Noticieros Teleurban Nacionales Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon a la Secretaría de Educación Pública en el marco de la jornada de paro laboral. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desplegó 2.800 policías de tránsito y del agrupamiento femenil para resguardar el orden e implementar los cortes viales sobre la ruta de la marcha. La Presidencia de la República informó que la Semana del Emprendedor, realizada del 5 al 10 de octubre, obtuvo el récord Guinness del Seminario de Negocios en línea más grande del mundo. Más de 100.000 emprendedores y pequeños empresarios obtuvieron orientación, asesoría, apoyos y soluciones en el inicio de su negocio o el crecimiento de su micro, pequeña o mediana empresa. En la Basílica de Guadalupe, por primera vez se celebrará una misa solemne en Náhuatl, que será presidida por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica. En el Estado de México, la Policía Federal detuvo a cuatro personas vinculadas a la sustracción y distribución ilegal de combustible. Aseguraron una toma clandestina ubicada en el municipio de Tesoyuca. Amazon presentó Snowball, una herramienta diseñada para el almacenamiento y transferencia de grandes cantidades de datos, tanto al interior como al exterior de las empresas. Este dispositivo es capaz de cargar y descargar hasta 50 terabytes de información. Además, es a prueba de golpes y pesa poco más de 20 kilos, por lo que puede ser transportado fácilmente. Soda Sinfónico es un concierto de rock sinfónico dedicado a preservar el legado de la banda de rock más importante en América Latina. Soda Estéreo y Teleurban tienen los boletos para ti. Solo mándanos un correo a gana.teleurban.tv y dos pases serán tuyos. El violinista, director de orquesta y compositor neerlandés André Río estará en México y Teleurban te invita a disfrutar de su concierto en el Auditorio Nacional este 15, 16 y 17 de octubre. Solo debes seguirnos en Twitter como arroba tele-urban y enviarnos un mail a gana-teleurban.tv y dinos por qué te gustaría asistir. Y un pase doble es tuyo. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina. ¡Gracias por ver el video!